Hola a toda mi gente de la calle, mi nombre es Laura Muñoz y estamos aquí en la premier de Pájaros de Verano, la última película de Ciro Guerra y Cristina Gallego, justamente estamos aquí con Ciro. ¿De qué se trata brevemente esta película? Bueno, Pájaros de Verano es la historia de una familia, una familia guayú en la guajira de los años 70, que se enfrenta a la llegada de la bonanza marimbera, que fue el inicio de lo que después se convertiría en el negocio del narcotráfico. Es la historia de cómo una familia muy tradicional se enfrenta al capitalismo en su forma más salvaje, más pura. Es una historia de amor, es una historia de dolor, es una historia de traición, de venganza, pero también es una historia de tradición. Ciro, cuéntenos una anécdota durante el rodaje. Bueno, fue el rodaje más duro que hemos tenido, fue un rodaje muy retador, muy desafiante. Hacer una película de este tamaño en este territorio agreste nos implicó muchos retos. Por ejemplo, dos días antes de terminar el rodaje en el desierto, nos cayó el aguacera más fuerte que ha caído en los últimos siete años en la guajira, que destruyó dos locaciones, nos inundó completamente el set. Y bueno, fue tanta la destrucción que nos tocó reescribir el guión para poder filmar lo que nos faltaba. Pero esa reescritura fue mucho mejor, el resultado final es mucho mejor de lo que teníamos en ese momento. Pero pues sí, fue un poco luchar contra la naturaleza y como contra lo inesperado todo el tiempo. Pero bueno, eso se trata en las aventuras. Bueno, pues a todas las personas que se conectan con nosotros en la calle en este momento, recuerden, la invitación es a ver esta película cuando se estrena el 2 de agosto en todas las salas a nivel nacional. Un saludo para Ciro y para todas las personas que se conectan con nosotros en la calle.